Te bajaste y te iba a decir, no, hizo un recorrido, pero bueno, hiciste locas de remate, que fue un exitazo con Solita Silveri y sorprendió de pronto que terminara la obra. Sí, bueno, sentimos, yo sentí, voy a hablar por mí, que ya había cumplido su ciclo, ¿viste? Cuando algo sentís que ya está, que tenés ganas de hacer otra cosa. ¿Te llevabas mal con Solita? No, es que no, tenemos caracteres muy fuertes las dos. Hay trayectorias muy diferentes, venimos de distintos lados. Yo estoy bastante acostumbrada en trabajar en grupo, porque vengo de las gamas al ajillo, digamos, siempre, Solé creo que es más, pertenece a otra escuela, más, ella siempre fue una estrella desde que empezó. Claro, pero es que hubo problemas de convivencia, sobre todo en las giras, pienso que uno pasa más tiempo. No, bueno, desde el principio. Pero el bordero era buenísimo. Desde el principio, no, pero igual nos queremos, digo, no es que nos odiamos, que nos llevamos mal. El otro día se contaron en un estreno y sacaron una foto divina. No hubo cómo escaparse igual. Uno puede querer mucho a una amiga, pero si se va a vacaciones, capaz que se lleva horrible, porque la convivencia es dura. Claro, más que nada era la escena. Después, qué sé yo, y todo su día. Nos hemos divertido mucho. Sí, era muy divertida. Esta crítica es bastante habitual para Solita. Digo, también tuvo problemas con Marita Ballesteros. No, con metían en luz. No, con María Valenzuela. Con María Valenzuela. Sí, no viene el caso, pero es verdad que han tenido... No, bueno, pero digo, no, o sea, quiero decir, es una actriz que no está diciendo ni que sea mala ni buena, sino que simplemente hay muchas actrices, no es tu caso nada más, hay muchas otras, que han trabajado con ella y que refieren a lo mismo, ¿no? Como cierta dificultad. Y no por juzgarla como una mala compañera, sino como con cierta dificultad a la hora de trabajar, ¿no? O sea, de eso no voy a hablar. Yo solo tengo mi experiencia que, digamos, es muy buena actriz. A mí me encanta como actriz y la verdad que siempre la admiré. Y bueno, a veces había rispideces en el escenario. Ese es el problema. Eso es lo más jodido. Era una obra muy física. Sobre todo, ¿viste? Las obras donde hay risa es más difícil porque a veces vos haces un chiste y la risa anula el chiste del que viene después. Bueno, otro que la padeció es Pedro Alfonso. Pedro la padeció también. Igual no hablemos. No, no, pero bueno. Me vino la memoria, me vino, me vino. Por favor, se los pideó. Si hablamos de... Si hablamos de...